La noche ya, que una madre se escuchó su canto Era un flamengo de amor que en el pecho levantó y en los cerros quedó Era un flamengo de amor que en el pecho levantó y en los cerros quedó Quisiera verte volver un atardeo Y su vez se me encontrará en la orilla de contigo en mi larga cantora Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albar Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albar Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir Y en mi larga voz sentí que aún perdure el amor que me deja de albarcir